Colegio Médico Regional de Valparaíso llamó a las autoridades a implementar nuevas medidas preventivas pese a últimas mediciones que muestran una mantención en casos positivos. Lo siguiente fue lo que nos señaló el doctor Luis Ignacio de la Torre. Durante esta semana hemos visto que no se ha producido un incremento en los casos nuevos, sino que más bien estaríamos llegando a una especie de meseta en la quinta región. Sin embargo, las comunas de Viña y Valparaíso siguen acumulando una gran cantidad de casos activos que sin lugar a dudas nos preocupan, puesto que la red de salud de toda la quinta región se ha visto estresada al máximo, teniendo una ocupación de camas críticas prácticamente sobre el 98% toda la semana. Este no es el momento de relajarnos, este no es el momento de pensar en que mañana o tal vez pasado mañana vamos a estar retomando nuestras actividades porque hoy es el momento en que las autoridades vuelvan a repensar el plan paso a paso en torno al escenario 2021, un escenario donde la red de salud está muy saturada, especialmente en la cuarta, quinta, sexta, octava, décima región y por supuesto la metropolitana, y que en ese contexto privilegiemos actividades de bajo riesgo de contagio de COVID para permitirlas durante la fase 2 y dejar las actividades de mayor riesgo como son la apertura de restaurantes y bares, de cines, de gimnasios, de colegios, la apertura de malls y multitiendas, por supuesto, para las fases 3 y 4 y no como lo teníamos durante el verano. ¡Gracias!